Bueno, seguimos en el Festival de Academia de Fútbol Profesional Colombiano que se celebra hoy en Río Paila Castilla, aquí en el Centro Deportivo de La Paila. Son bienvenidos todos los amigos que nos visitan aquí pues hoy al canal Carlos Videos, muchos videos, que los acompaña, que transmite, que informa de los encuentros que están en este momento. En este momento el encuentro es Once Caldas y Cortuluá que se están enfrentando. Bueno amigos, seguimos saludando a los amigos que nos visitan, aquí estamos pues saludándolos, que nos ven y nos van a ver más tarde en el canal. Entonces, bienvenido pues a La Paila. La Paila, el pueblo más dulce de Colombia. Zarzar, la tierra que endulza a Colombia y al mundo, amigos. Bueno, tenemos las de Pereira, Manizales, ¿de dónde nos visitan? Ah, Tuluá, el corazón del Valle del Cauca, Tuluá, bueno, bienvenidos. Gracias. Para la foto del perfil para el video. Ahí todo el mundo los va a ver más tarde. Pero muy bonitos. Bueno, aquí tengo una amiga también pues. Bienvenido, buenas tardes. Bueno amigos de Carlos Vídeos, muchos videos, estamos en el Festival de Academia del Fútbol Profesional Colombiano que se celebra hoy aquí en el Centro Deportivo Riopayla Castilla. Y vemos pues a los próximos, los muchachos que se preparan para el próximo encuentro de Cortuluá. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí pues acompañándolos en esta actividad. Que más tarde pues nos... Vamos a pegar a Ángel, güeyón. ¡Ay! 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 Aquí vemos el futuro, el futuro del fútbol profesional colombiano. Véanlos, vean muchachos. Talentosos. Bueno, muchachos, entonces, Carlos Vídeos, muchos videos, los acompaña. Bienvenidos aquí a Riopayla Castilla, al Centro Deportivo de Riopayla Castilla. Buenas tardes. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 y estamos aquí estamos mucho acompañando pero se encuentro once caldas corto en este momento en el festival de academia del fútbol profesional colombiano que se celebra hoy aquí en riopay la castilla en el subcentro deportivo jaime h caicedo 2 2 2 2 3 4 5 6 10 11 11 12 12 13 13 14 15